¡Hola! ¿Sabéis qué vamos a leer hoy? ¿Queréis verlo? ¡El gran libro del Pollo Pepe! ¡Oh! ¡Qué divertido! El Pollo Pepe come mucha cebada. Come, come, come... ¡Niam! Por eso tiene una enorme... ¡Oh! ¡Barriga! ¡Pero es gigante esta barriga! ¡Madre mía! El Pollo Pepe come mucho trigo. ¡Pero mucho! ¡Niam! 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 Por eso tiene un grande y fuerte... ¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¿Queréis verlo? A ver... ¡Ah! ¡Pico! ¡Es un enorme pico para poder comer! ¡Niam! ¡Niam! ¡Qué rico! El Pollo Pepe come muchísimo maíz. ¡Pero muchísimo! Por eso tiene... Por eso tiene... ¡Unas grandes... ¿Qué creéis que serán? ¡A ver... ¡Patas! ¡Unas grandes patas! ¡Es que comió un montón, ¿verdad? ¡Pero si crees que el Pollo Pepe es grande! ¡Mira cómo es su mamá! ¡Ah! ¡Hala! ¡Es una gallina gigante! ¡Porque también ha comido un montón! ¡Porque también ha comido un montón! Y... ¡Patatines y patatinas! ¡Este cuento se ha terminado! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡itolado!